Pastor, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien. ¿Escuchas? Sí, te escucho. Tiene un poco de delay, pero se escucha. ¿Cómo estás? ¿Con frío? ¿Con frío? Bueno, ok, estamos calentados acá. De todas las frías. Sí, fue una semana fría. Llegamos a sensación térmica de 3 grados. 3 grados. Y no sabía qué hacer, ¿viste? Por algo, ¿no, Pastor? Allá no hay eso. Pero eso te va a dar más frío, capaz. ¿Sabe cómo abriga? ¿Cómo estás? Tuvimos esa semana, tuvimos juntos, ¿no? Después de mucho tiempo en la iglesia. ¿Sabes que te escucho muy poquito? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Ahí mejoró? Muchísimo. Ahí estamos, ahí estamos. Muchísimo. Bueno, perfecto. Bueno, le presento a los chicos quién es el Pastor Alberto, qué relación tiene con Adorart. Bueno, les comento un poquito. El fin de año, el fin de año pasado, Dios nos empezó a orientar que deberíamos ir a... O sea, que nos queríamos mover a un lugar donde seríamos de bendición y donde seríamos más bendecidos, un lugar más grande, ¿no? Y Dios empieza a mostrar que eso iba a suceder porque la escuela venía creciendo mucho y ya no había lugar físico. Y yo soy amigo de Denise que recién se conectó. Hola, Denise, ¿cómo estás? Y charlando... Denise vive en Varsovia, Polonia, ¿no? Y charlando con Denise me dijo, mi papá tiene un lugar. Yo no conocía al Pastor Alberto personalmente cuando le seguí en las redes, todo eso. Y yo digo, bueno, porque una cosa siempre en la escuela, ¿no? En lo que hacemos, tenemos un grupo de intercesión y ponemos en oración. No tomamos decisiones. Esperemos que Dios mueva las cosas. Entonces, Dios, mira, que sea lo que quiera. Y tuvimos una charla con el Pastor y fue interesante porque antes de esa charla yo le puse condiciones a Dios, ¿no? Se puede decir así. Yo digo, Dios, para que se confirme que es tu voluntad necesito tres puntos y me lo guardé. Y me acuerdo que ese día cuando terminamos la reunión el Pastor me dijo, no, pero mira, vamos a dejar algo en claro. Yo quiero que sea así, así y así. Eran los tres puntos que yo había marcado con Dios. Y yo digo, bueno, bueno, no demostré entusiasmo, ¿no? Pero salí de ahí con una alegría. Salí casi que saltando de tan feliz. Y Dios abrió las puertas de ese lugar. La iglesia se llama Una Idea de Dios que está en Mataderos, donde hoy funciona la escuela. y es interesante que en todos los planes de la iglesia y del Pastor está en adorarte, está en el contexto. Es importante resaltar eso porque me sorprende un poco que las decisiones que toma siempre tiene en cuenta la escuela. Y ahora, hace poquito, esa semana, también el Pastor me indicó, ¿no? De alguna forma para ser parte del Consejo Ministerial de la República Argentina. Exacto. Ya estamos ahí, ¿no? Escripto. Con mucha alegría. Con mucho orgullo sano. Bueno, Pastor, me gustaría que presentaras un poquito la iglesia, Idea, y que te presentaras también para los que no te conocen. Bueno, para los que no me conocen, como decía Claudio, mi nombre es Alberto, Alberto Savazzini. Ya llevamos, no sé cuántos años, 33 casi, de casados con mi esposa, con Anabela. Nos casamos allí en diciembre del 88, así que saquen cuentas. Yo no era nacido. Claro. Fuimos llamados al Ministerio desde bastante jóvenes. Yo estoy pastoreando desde antes de los 30 años. Tenía 28 años cuando empecé a ser Pastor Principal de Iglesia. O sea, estoy en el Ministerio desde muy joven, pero Pastor Principal de Iglesia. Mi primera Iglesia la comencé a pastorear a los 28, 29 años aproximadamente. No recuerdo exacto ahora la fecha. creo que todavía no había cumplido los 29, creo que tenía 28. Comenzamos trabajando, bueno, Dios fue moldeando nuestra vida, atravesamos tantas situaciones, ¿no? Económicas, de viajes, sabemos lo que es el costo del Ministerio, hasta que Dios nos trajo, comenzamos como pastores principales en Palermo, en lo que hoy es la Iglesia de Palermo Viejo, así se llama, es el nombre que hoy tiene la congregación, hasta que Dios nos trajo de vuelta a Mataderos, que eran nuestros orígenes prácticamente, y ahí estamos pastoreando desde hace más de 15 años, estamos acá en Mataderos, hemos tenido diferentes etapas, hemos recomenzado la congregación cuando volvimos, había quedado con muy poquita gente, hoy gracias a Dios ha crecido mucho, hemos tenido que cambiar el lugar en un par de ocasiones, bueno, ahora estamos en esta situación tan particular, nadie tiene entrenamiento para esto, estamos todos aprendiendo, todos aprendiendo, hoy le decía, hace un rato hablé, estuve hablando conjuntamente con el grupo de músicos de la Iglesia, y le digo, muchachos, lo que nosotros estamos haciendo ni David lo tuvo que hacer, porque ni David luchaba con las transmisiones, es verdad, estamos aprendiendo, es realmente una temporada diferente, una temporada distinta, y la congregación es una congregación bastante sui generis, no la podemos encasillar dentro de una denominación, eso ha caído mucho en este tiempo últimamente, gracias a Dios, esas etiquetas denominacionales se han borrado, se han borrado mucho, las iglesias no tienen una característica tan fuerte como antes, somos una iglesia bastante sui generis, con un perfil más bien joven, porque el pastor es muy joven, entonces, por supuesto, tenemos un perfil más bien joven, no adolescente, pero más bien joven, y estamos trabajando siempre, desde hace muchos años en Mataderos, es como que es nuestro lugar, tenemos también un anexo en Pompeya, hemos trabajado en otros lugares, pero Mataderos es nuestro centro, digamos, de trabajo fundamental, así que esa es un poquito nuestra breve historia. que lindo, y usted también ya estuvo fuera del país, ¿no?, predicando, fuiste a Brasil, por eso, yo fui a trabajar con ese buzo y pensé, bueno, me lo saco para la live, pero me acordé que usted ama a Brasil también, entonces pensé, sí, entonces no va a haber problema, me quedo con mi buzo para calentarme un poquito, y bueno, usted sabe que estamos, es una escuela, como usted sabe, y hay mucha gente, hay muchos llamados, es muy lindo trabajar con el inicio de la historia de esos que serán futuros ministros, líderes, ¿no?, y lo que comúnmente pasa, y más aún con esa pandemia, con toda esa dificultad, es luchar contra el desánimo, contra la inseguridad, las incertezas, y uno, uno suele mirar, viste, a quien ya tiene un ministerio establecido, mira tu ministerio y dice, no, pero mira, el pastor ya está, y no sabe de todas las luchas, de cuántas veces quisiste tirar la toalla, ¿no?, aún teniendo la seguridad esa de que Dios me llamó a eso y Dios me va a respaldar, pero como hombres y como humanos, a veces nos agarra esa inseguridad, ¿qué usted diría con tu experiencia a los chicos que están empezando y que de pronto se dan con esa cuarentena, con esa pandemia, que no sabemos lo que va a suceder, porque no hay precedentes, aparte tenemos resistencia de algunos, algunos puntos que nos dificultan, ¿no?, o si llegar, o sea, para llegar a la normalidad, creo que la iglesia va a estar en último lugar, con mucha reserva, hasta que liberen las iglesias, todo eso, las capacitaciones, y con tu experiencia, ¿qué palabra tienes para esas personas que enfrentan, hoy están pasando por ese desánimo, o caen un poquito, ¿no? ¿Vos sabés que el ministerio es una especie, yo digo que es una montaña rusa emocional, cuando yo no era pastor todavía, quien habla conmigo, quien me, yo voy a buscar consejo, una persona que para mí era como un mentor, que es el pastor Raúl Gallego, el papá de Gabriel, de Gabriel Gallego, yo era bastante amigo de Raúl, una persona que yo lo quería mucho, y yo lo fui a ver a él, ¿no? Bueno, no voy a contar toda la situación, pero él en un momento dado, ya cuando estábamos terminando la charla, y hablábamos de la tarea pastoral, y me dice, la tarea ministerial, y habla de la tarea ministerial en general, la tarea ministerial tiene como característica que tenés un día en la cumbre de la montaña más alta, y otro día parece que estás a punto de ser hundido en el fondo del océano, ¿no? Vas a vivir en el ministerio vas a vivir los momentos más maravillosos, extraordinarios, incomparables, y vas a vivir los momentos más angustiantes, más tristes, más decepcionantes, y la verdad es que es así, ¿no? El ministerio tiene esa bipolaridad de momentos de euforia, de gloria, de tanta maravilla, y estás frente a la presencia del mismo Dios, ¿no? Uno lo ve reflejado a veces en la vida, en los salmos, vos ves los salmos y hay un salmo donde dices, señor, qué maravilloso, estás en tu presencia, y al otro día, ¿eh? ¿Quién me diera alas para volar? Y claro, pasa de un lugar a otro, pasa de la seguridad a la, me quiero morir, y posiblemente, y posiblemente en esta situación, en una época de crisis, donde todos están pasando una situación tan particular, generan, como vos decís, en muchos se genera este desánimo, les puede pasar incluso los que ya están dentro del ministerio, que hoy no están dentro del ministerio, y recién hablaba con los músicos, los chicos de la congregación, que muchos no están pudiendo tocar, porque no hay manera, porque no lo podemos ensamblar, porque es difícil, porque si grabamos en vivo, no puede haber más de cuatro personas, todo esto genera un desánimo, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con mi ministerio? ¿Qué hago? Bueno, es un tiempo de estar tranquilo, de estar confiando en Dios, de estar seguros en Dios, y de siempre acordarse que Dios está en control de la situación, ¿no? El saber que Dios está en control nos genera paz, nos genera tranquilidad, y hay una palabra que cuando Elías estaba con depresión, y decía, me quiero morir, estoy cansado, el ángel le dijo, bueno, vale, no te victimices, levantate, alimentate, porque un largo camino te resta por recorrer, y la palabra sigue siendo la misma, bueno, este es tiempo de alimentarse, este es tiempo de descansar, este es tiempo de ponerse en marcha, porque todavía hay mucho que tenemos que hacer, así que no victimizarse, no decir, ay, pobrecito de mí, ¿ahora qué hago? sino tener la confianza en que en Dios vamos a poder tener, digamos, esa victoria y esa salida, ¿no es cierto? Amén. Entraste al tema de Elías, y me acordé de una situación graciosa de Elías, es que Elías primero enfrenta a los profetas de Baal, se queman todos, y bueno, cae fuego del cielo y destruye todos los locados, mata a todos los profetas, y Elías no tuvo miedo, tuvo autoridad, estuvo ahí, ¿no?, representando a Dios, y después se va corriendo a esconderse en una cueva con miedo de una mujer. Son bravos, el feminismo es bravo. Y aún dice, Dios, ya no quiero vivir, mátame, y yo me imagino a Dios, y dice, no, bueno, regresar, ya que la muerte te espera, ¿no? O sea, ese complejo de víctimas, ¿no? En el momento... ¿Vos sabés que hay, dejame una mirada muy profética de esto, ¿no? Es una interpretación personal, nadie me trate de este, por favor, ahora. ¿Vos sabés que yo creo que el problema de Elías con Jezabel, porque después vemos el espíritu de Jezabel reflejado en el Nuevo Testamento en la Apocalipsis, Elías, más que miedo a que Jezabel le corte la cabeza, tenía miedo a ser seducido por Jezabel y caer en la seducción de Jezabel. Y muchos músicos y muchos ministros, más que miedo a que el diablo los destruya, tienen miedo de su propia debilidad, de caer, de ser seducidos por el pecado y de caer. Y muchas veces la depresión no tiene que ver con el diablo me va a destruir espiritualmente o me va a matar, no, no, tiene que ver con y si me debilito y caigo, y si el pecado me gana, y si no puedo resistir. Creo que muchas veces el temor tiene que ver con esto. Y en el caso de Elías para mí tenía que ver con eso, con el miedo de que esta mujer venga, lo seduzca y si llego a dejar a traicionar a Dios por culpa de esta mujer, ¿qué hago? Para mí, es una hidrocargación personal. pero está muy buena, no había visto por ese lado. Usted tocó ahora un tema también que es parte de nuestro día a día hoy y vemos hasta los animales en depresión, ¿no? Y yo me paro para preguntar, yo soy joven, muy joven, tengo 43 años. Claro, niño. Claro, en mi infancia y mi adolescencia no se escuchaba eso de depresión. De hecho, me hizo, esos días yo estuve reflexionando sobre eso porque tenemos situaciones en la familia con personas con depresión y yo veo que esas personas están viviendo lo que por ejemplo vivió mi mamá. Situación de abandono con hijos para crear y tenemos que trabajar para salir adelante y hoy me pongo en el lugar de mi mamá. ¿Será que mi mamá estuvo deprimida y yo nunca lo vi? Nunca estuve para ella. Y paso a mirar también la situación hoy del país. No solo del país, del mundo. Todo es depresión, estrés, existían esas enfermedades ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús. ¿O eso es una herramienta del enemigo para distorsionar nuestra identidad? Bueno, es una herramienta del enemigo para distorsionar nuestra identidad, pero también existía antiguamente. Obviamente no se diagnosticaba, no se trataba, no se... Pero, digamos, hoy lo que viene a ser de alguna manera el entender o el descubrir las enfermedades es justificarla. O sea, le ponemos justificativo a la persona, decimos, está en esta condición, entonces, digamos, como que normalizamos, normalizamos esa situación. El ser humano tiende a normalizar. Cuando el ser humano entiende, logra entender algo, por lo menos, no cómo funciona, pero si no, por qué funciona o por qué viene, entonces ya lo normaliza, ¿sí? La mayoría de nosotros no sabemos, no tenemos idea de cómo funciona el televisor, aún hoy, después de tantos años, no tenemos idea de cómo funciona, pero ya es normal, ya no nos preguntamos cómo funciona. Lo disfrutamos, lo vemos y otra cosa. Bueno, con las enfermedades pasa así, lo normalizamos, no sabemos por qué viene, qué es, qué... Pero ya está, está asumido, está aceptado, entonces, bueno, él está con depresión y ahí se terminó y eso obviamente ayuda, como vos decías, a que incluso a veces nos excusemos detrás de esa depresión, incluso a veces cualquier situación que nos puede generar, por supuesto, tristeza o hasta angustia, nosotros ya la metemos dentro de esa normalidad y decimos, no, estoy deprimido, cuando en realidad la depresión real o diagnosticada tiene características muy particulares, muy específicas y muy puntuales, pero bueno, nosotros tratamos siempre de, nos gusta etiquetar cosas, nos gusta, nos encanta poner etiquetas y la depresión es una etiqueta, pero yo creo que la depresión, además de ser el mal, dicen que la depresión es el mal de este siglo, ¿sí? De hecho, hay más psicólogos que médicos clínicos hoy y mucho más en Argentina, pero creo que tiene que ver con que nos gusta en algún punto al ser humano le gusta ser víctima, o sea, tenemos eso, ¿no? De que no nos gusta sufrir, pero nos gusta ser víctima, o sea, no nos gusta el dolor, pero nos gusta que nos tengan lástima en algún punto, entonces, claro, si yo estoy deprimido, vos me tenés que tratar bien porque yo estoy deprimido, y me tenés que cuidar porque yo estoy deprimido, y me tenés que, y mucho más dentro del ámbito de la iglesia, olvídate, si yo estoy mal, el pastor me tiene que escuchar, me tiene que atender, me tiene que dar prioridad, me tiene que, entonces, eso hace que el pastor sea un buen pastor, si el pastor no lo hace, es un mal pastor, él, vos de alguna manera, sos el pastor de instituto, entonces vos también, cuando el alumno está mal, directo, directo, pastor, no me gusta la palabra, sí, pero tomás la función de pastor aunque no te guste, aunque no te guste, pastoreás a los chicos, aunque no te guste, porque en ese ámbito y en esa escuela, y están ahí, y vos cumplís ese rol, sos el director, ya sé, pero, este, por más que te quieras escapar, viste, una función prestada, no definitiva, no, pero que, ¿sabes lo que pasa? Que ese es un error también que tenemos, creemos que las ovejas son nuestras, y no son nuestras, yo no soy pastor de las ovejas de ideas, yo soy un pastor del Señor, que pastorea la iglesia que tenga, que cruce en el camino, los que están dentro del redil, dentro del rebaño de ideas, bueno, serán mi responsabilidad, pero hoy, por ejemplo, me llamaba una persona, que prácticamente no conozco, que vive en el sur, y me dice, se murió mi papá, mi hermano está depresivo, por favor, llámalo, mandale un mensaje, y yo le puedo decir, no, hablá con tu pastor, pero no, lo tengo que llamar, le tengo que mandar un mensaje, cuando nosotros asumimos un ministerio, y una responsabilidad, y bueno, adelante, hay que darle para adelante. Sí, sí, yo siempre estoy jugando con los chicos, porque lo primero que me dicen los nuevos, cuando entran, pastor, pastor no, yo no soy pastor, y bueno, ahí me, o sea, me cargan, me dicen hermano, bueno, en fin, el hecho, el llamado pastoral, no lo tengo, eso, lo tengo claro, sé que no, Dios me llamó a otra cosa, Dios me llamó, de muy chiquito, a liderar, o sea, yo, de chiquito, lideraba, donde estaba, era líder, pero, no, a ser pastor, no me dijo nada Dios, y bueno, por ahora, no, no te voy a profetizar al aire, que ya te traigo, no, 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 por favor, se no queda registrado, se conectó mi hermana de Brasil, ahí está, Monique, y bueno, pastor, es un poco, quiero entrar en el tema, pero no quiero entrar de una, sí, viste, de un chapuzón, pero, veo que, mucha gente, se hace de víctima, no, se hace la víctima, la mayoría de las personas, y es casi siempre, en busca de un beneficio, y hoy, hoy, más que nunca, vemos eso en la sociedad, ¿no? Personas que se hacen, yo vi mucho, no quiero entrar en detalles, pero personas que se hacen la víctima, de que no tengo para, conquistar un plan social, para tener un beneficio, un subsidio, y no se dan cuenta, que se meten en una esclavitud, porque si cobras un plan social, no tienes, no puedes buscar un trabajo en blanco, y, y ese, esa mentalidad, ya es tan normal, como usted dijo, ¿no? Que esa normalidad, o sea, hace que todo sea normal, y justificable, de alguna forma, está entrando también, en la iglesia, ¿no? O sea, yo veo gente que, siempre está sufriendo, siempre tiene problemas, y pasa el tiempo, siempre son los mismos problemas, la historia, siempre la misma, ¿eso se podría decir, que es una deficiencia, en la enseñanza, o ya es que la sociedad, o los sistemas, de gobierno, políticos, ya se entraron, tanto así, en la iglesia, que ya queda difícil, separar, ya es una señal, de los fines, de los tiempos, ¿cómo usted ve eso? La victimización, saliendo de la sociedad, y entrando a la iglesia. Los gobiernos, normalmente, utilizan principios anticristianos, si bien las constituciones, de los países, están fundamentadas, en principios cristianos, la verdad, es que los gobiernos, utilizan principios anticristianos, ¿por qué estoy diciendo esto? Te lo voy a explicar, cuando Jesús veía, a un ciego, le daba la vista, cuando veía a un mudo, lo hacía hablar, cuando veía a un cojo, lo hacía caminar, pero cuando veía a un pobre, le daba el evangelio, porque si hay algo, que el evangelio hace, es dignificar a la persona, hay una palabra, que hoy se utiliza mucho, que es empoderamiento, el evangelio empodera, a la persona, realmente, la empodera en Cristo, la empodera por el Espíritu Santo, le hace entender, que la persona, no vale nada, pero en Cristo, vale todo, una persona, puede estar en el, en el, en el tacho de basura, pero como dice el salmista, Dios levanta del polvo al pobre, y lo saca del basural, y lo hace sentar, con los príncipes, con los reyes, lo lleva a lugares elevados, bueno, el evangelio es eso, el evangelio es una transformación, de mentalidad, poderosa, que hace, que el hombre y la mujer, que están en Cristo, entiendan, que en Cristo, tenemos el poder, tenemos el poder, la dignidad, la capacidad, la oportunidad, el tiempo, para poder crecer, desarrollarnos, y no ser, los que dependen, de un Estado, sino los que brindan, beneficios, y ayuda, a otros, no somos, tú prestarás a muchos, y no pedirás prestado, dice la palabra, o sea, la palabra es completamente opuesta, a esa mentalidad, de dependencia del Estado, de dependencia, de una ayuda, de dependencia, de la lástima, el verdadero cristiano, esto no es para las personas nuevas, las personas nuevas, obviamente tienen que ser trabajadas, pero el cristiano formado, el que está encaminado, hacia un ministerio, el cristiano saludable, espiritualmente, no solo, no va a depender, de una ayuda económica, permanentemente, puede haber una circunstancia, obviamente, pero no solo, no va a depender, de una ayuda económica, permanentemente, no va a querer depender, todo el tiempo, de la ayuda, no es el que está, todo el tiempo, a los hermanos, ay, oren por mí, ay, necesito, y siempre ando, es el que está, orando por los otros, es el que está, bendiciendo a los otros, es el que, no es el que está diciendo, no puedo vivir más, sino el que dice, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, Pablo no dice esto, en medio de, vivía en una casa, de 400 metros cuadrados, con una piscina, este, iba a andar a caballo, y jugaba al golf, Pablo escribe esto, cuando, estaba saliendo de la cárcel, estaba viviendo, siendo perseguido, y él decía, he aprendido, a vivir persecución, enfermedad, salud, desprecio, he aprendido, a vivir en todo, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, él había aprendido, que en toda situación, Dios es la fortaleza, y el evangelio, hace eso, por eso digo, cuando uno, vive en una situación, de dar lástima, de victimizarse, de querer siempre, la ayuda, ir a las iglesias, siempre en búsqueda, de una ayuda, que oren por mí, que alguien haga algo, y obviamente la iglesia, lo va a hacer, porque para eso estamos, porque los sanos, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque hemos sido llamados, a bendecir a las personas, pero hay un momento, donde nosotros salimos, del estado, de oveja necesitada, y Dios nos llama, a ejercer un rol, bueno, los que estamos llamados, a crecer, a desarrollar espiritualmente, entendemos, que la victimización, el evangelio, ya transformó, nuestra mente, transformó nuestro pensamiento, de tal manera, que no somos dependientes, de nadie más, que de Dios, y aunque todos, a nuestro alrededor, nos den la espalda, nos ignoren, no nos presten atención, nosotros estamos tranquilos, porque Dios está con nosotros, mayores hay que estar con nosotros, ¿no es cierto? Amén, Romano 12, 2, ¿no? Ese versículo me persigue, hace rato, hubo una época, que donde yo iba, predicaban sobre, Romano 12, 2, y hasta mi pastor, de esa época, ya me miraba, y mira, Dios te quiere hablar, y realmente, yo tuve ese cambio, porque antes, yo tenía esa mentalidad, de que, la iglesia estaba, para ayudarme, esa era mi, esa era mi teoría, la iglesia está, para ayudarme, la iglesia está, para cuando yo necesite, pero después entendí, que fuimos creados, para ser de bendición, que es la mejordad, que recibí, y ahí fue donde, donde mi vida, cambió completamente, porque decidí, dar lo que tenía, yo miro hacia atrás, tantos años, estuve en la iglesia, aprendiendo, ¿para qué? Para hacerme gordo, de todo lo que comía, o para tomar la lechita, siempre, hasta los 40 años, llega un momento, que tenés que comer carne, y empezar a cocinar, también para bendecir a otros, exactamente, cocinar para otros, no solamente, comer alimentos sólidos, empezar a preparar, la comida para otros, pero hay muchos que, claro, a ver, es mucho más cómodo, ser un bebé gordo, ¿a quién no le gusta, que le traigan el desayuno, a la cama, no es cierto? Yo digo, el problema es cuando eso, se hace en nuestro estilo de vida, una vez que nos guste un mimo, a todos de vez en cuando, nos gusta un mimo, hace unos días, mi hija me pidió, que le compre una golosina, y yo aproveché, y me compré un chocolate yo, a todos nos gusta un mimo, de vez en cuando, el problema, es cuando creemos, que eso tiene que ser, el estilo de vida, y la normalidad, ahí hay, hay una dificultad. Bueno, seguimos con ese tema, del mundo, que quiere influenciar, la iglesia, ¿no? Me gustaría entrar en el tema, por ejemplo, del aborto, ¿por qué? Sé que usted es una persona preparada, que está luchando contra eso, políticamente, hasta mismo, dentro de la iglesia, sabemos de eso, que usted tomó frente, de esa responsabilidad, esa carga, y está llevando muy bien, adelante, representando a todos nosotros, pero, yo veo que, nosotros, como cristianos, yo digo nosotros, generalizando, ¿no? La mayoría, o una parte, de los cristianos, hoy en día, tiene miedo, a salir, salir a luchar, cuando usted hablaba, de Pablo, que pasó por enfermedad, pasó por, persecuciones, de hecho, le pegaron tanto, que le dieron por muerto, arrastraron afuera de la ciudad, y que eso se paró, y siguió predicando, hoy en día, nos asusta un virus, nos asusta, un movimiento, nos asusta, hasta una amenaza, ¿no? ¿Qué hay de distinto, de nuestro tiempo, para, para el tiempo de Pablo? Porque, en el momento, que tenemos que luchar, y proclamar a Cristo, salir, y luchar, en contra del aborto, en contra los abusos, en contra, la persecución, porque hay una persecución, contra la iglesia, aunque esté bien oculta, o bien preparada, o disfrazada, ¿por qué les cuesta, a los cristianos, salir a luchar? Hay varios, para mí, hay varios elementos, no es uno solo, ni todos están enmarcados, dentro de lo mismo. Uno de ellos, es que, el cristiano, perdió, la noción, de trascendencia, hemos perdido, la noción, de eternidad. Entonces, cuando vos perdés, la noción, de eternidad, la conciencia, de eternidad, de trascendencia eterna, lo que sucede, es que lo que vivís, en estos años, es todo. Entonces, si vos perdés algo acá, es muy grave, si te enfermás acá, es muy grave, si perdés años, porque vas preso, es gravísimo, si llegás a tener algún problema, con tu familia, ni hablar, todo lo que vivimos, en esta tierra, es todo. Si yo no tengo una casa acá, después, ya está. O sea, yo tengo que tener mi auto, y me tengo que dar el gusto, y yo tengo que, y tengo derecho, y transmitimos, o sea, transferimos todo, todo lo que deberíamos transmitir, en eternidad, lo abarcamos, solo en los 70, 80, 90 años de vida, que tengamos en esta tierra. Entonces, eso nos hace débiles, porque no nos hace, no nos permite ser personas, de trascendencia, somos personas, con un significado, de permanencia limitada, vamos a vivir estos años, de hecho, es muy normal, escuchar a un cristiano, decir, bueno, aprovechemos ahora, que podemos. Sí. O una frase, que se hizo, tristemente célebre, en estos últimos días, es que ninguna actividad espiritual, es más importante, que la vida, hay algo que, claro, cuando alguien, cuando un representante cristiano, dice eso, va a decir, muchachos, venen, que estamos, estamos en serios problemas, y estamos tirando por la borda, todo lo que hemos construido, eso es uno. Lo segundo que sucede, es que, desde la comodidad ministerial, necesitamos, y yo me hago cargo, yo soy pastor, y hablo por mí, primeramente, no involucro a nadie, ni esto es señalar, absolutamente a nadie, me hago cargo yo. Es más cómodo, estar sentado, en un escritorio, de nuestra iglesia, en nuestro espacio, en nuestro sitio de confort, en nuestra área de confort, hablando de Juan 3.16, hablando de Romanos 12, y hablando de las cosas que conocemos, que empezar a escuchar, a leer, a investigar, a exponernos, cuando yo empecé la lucha pro vida, que mencionabas, yo tuve amenazas de muerte, llegué a tener 37 amenazas de muerte, algunas, algunas, eran medianamente, escuchables, por lo menos, me hablaban de mi familia, me hablaban de mi esposa, me hablaban de mi hija, o sea, eran puntuales, tuve amenazas de scratch, en la iglesia, tuve personas que me trataron, de lo que, de lo que se les ocurra, a vos me han dicho, ¿sí? Desde ladrón, hasta gordo, homosexual, curiosamente, los homosexuales, te insultan diciéndote homosexual, no lo entiendo, pero bueno, eso es otro tema. Si se le decís, a eso me insulto. Claro, ellos te insultan diciéndote, bueno, de esto, y la pregunta, que muchos hacen, es, ¿para qué yo, pastor, me tengo que exponer a eso? Yo no soy llamado a eso, yo no estoy llamado a, y está bien, yo creo que, cada uno tiene un ministerio diferente, de una forma distinta, y entonces, eso hace, que un sector importante, de la congregación, adopte, obviamente, la identidad, de ese líder, de ese pastor, que los está representando, entonces, ese sector, de la congregación, le cuesta, salir, le cuesta, luchar, creemos, con cierta realidad, que la lucha es, en la oración, y en el ayuno, yo creo, por supuesto, en el poder del ayuno, y la oración, pero también creo, que cuando el señor nos dijo, ustedes son la luz y la sal, nos estaba diciendo, que tenemos que brillar, y que tenemos que ir a afectar, lo que está corrompido, lo que la sal, no se usaba solo para dar sabor, sino para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Para evitar que se pudra, las cosas, entonces, yo creo que nosotros, tenemos que meternos, yo siempre digo, la sal dentro del salero, no cumple ninguna función, para que la sal, cumpla una función, tiene que salir del salero, y entrar en contacto, con otras cosas, entonces, pero hay quienes no, quienes tienen una mirada, de que la iglesia, tiene que tener, este, un rol más, de orar, y dejar, que no estamos, para salir a la calle, yo lo respeto, yo lo entiendo, lo entiendo, que los pastores, muchos pastores y ministros, tengan esta postura, pero bueno, Dios levanta algunos trastornados, como yo, que, este, salimos, y nos exponemos, y tenemos un rol, quizás un poquito más, no sé si la expresión es profético, pero posiblemente, de la denuncia, no la queja, pero sí la denuncia, de lo que está mal, este, y el aborto, obviamente, es una herramienta, que se está utilizando, este, para obviamente, atentar contra lo más, extraordinario que Dios nos da, que es la vida, ¿no es cierto? Así es. Y, y la verdad es que, me parece a mí, que la iglesia, tiene una responsabilidad, en la lucha, en favor de la vida, y por supuesto, en favor del diseño original, de Dios, que es la familia, papá, mamá, los nenes, este, creo que si la iglesia, que, para mí, es el último reducto, de, de, de valor, de principios, morales y espirituales, si la iglesia, este, pierde su sabor, como dice la Biblia, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera, y oxada por los hombres, y es, lo que, en parte, puede llegar a estar sucediendo, en algunos lugares. Me quedé impactado, porque, es la verdad, o sea, nosotros, en realidad, primero, nosotros generalizamos, ¿no? hay mucha gente que prefiere, entregar la batalla, ¿no? Y caminar, voltear la cabeza, y mirar hacia el otro lado, y seguir caminando, por su comodidad, pero yo creo que, es difícil, representar a Cristo, de esa forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos una escuela, de, de formación, capacitación, de músicos, adoradores, ¿no? La gente siempre piensa, que tiene que solo, que ver con la música, pero, no, fuimos creados, para adorar, o sea, ya está en nosotros, y, quien, quien lo dude, mira, el católico, tiene sus santos, de otras religiones, tiene sus, sus dioses, o sus, imágenes, o sea, todos tenemos una naturaleza adoradora, pasa que, nos desvirtuamos, en el camino, por falta de conocimiento, ¿no? Pero tenemos, esa necesidad de adorar, y adorar, no solamente con, con la música, ¿no? Como siempre decimos, adorar, no es un estilo de música, es un estilo de vida, y creo que, el adorador, es ese que sale, y que, va a luchar por, por, por sus convicciones, para decir una palabra, o por lo que sabe, que es correcto, no solo para, no solo para, presentar una batalla, y sin para, para demostrar Jesús, ¿no? A través de, de, de las oportunidades, que aparecen, y, como usted aprovechó, se vino el tema del aborto, y saliste a pelear, para mostrar que, que, la iglesia, y Jesús, ama a las personas, pero condena, el acto, que están haciendo, así también como, el tema de la, homosexualidad, el, ¿no? Esa, esos movimientos, que están, que las personas, no logran entender, que la lucha, no es en contra ellas, la lucha, en contra el comportamiento, entonces, no se puede aprobar, un comportamiento, que va en contra, la palabra de Dios, aunque amamos, a esas personas. Exacto, el otro día, tuve una, hay un, hay un intercambio, de ideas, con un pastor, ¿no? El pastor, felicitó, salió a felicitar, a todos los, al movimiento LGTB, por su día, puso la bandera, lo felicitó, dijo, yo actúo como Jesús, actuaría, los amo, los recibo. Yo, es bueno, en este punto, me interesa comentar, que yo, ministré personas, homosexuales, de hecho, a uno de ellos, especialmente, uno de los chicos, este, era como un hijo, para mí, él me decía, incluso papá, o sea, teníamos una relación, muy, muy estrecha, muy cercana, y él venía, llorando, y me decía, yo quiero cambiar, hasta que después, bueno, decidió, este, rendirse, frente a, a la homosexualidad, y, y decidió, alejarse, de, de la iglesia, pero, no tengo, nunca le manifesté a él, ni a ninguno, he tenido chicas lesbianas, en una congregación, nunca, no hay, no hay en mí, de verdad, no, no he tenido, ningún tipo, de, de, de actitud, de explicación, de nada, pero no les puedo mentir, ¿no? Esto es como, si mi hija es muy buena, es un amor, es dulce, y les estoy tomando las tablas de multiplicar, y le digo, cuatro por cuatro, y me dice, cuarenta y seis, no, estás equivocado, equivocada, o sea, lo que está mal, está mal, no importa que seas bueno, bien, hay algo que hay que diferenciar, por un lado, es el homosexual, por otro lado, es el movimiento LGTB, el homosexual, es una persona que tiene, una tendencia homosexual, que obviamente necesita ser ayudada, que vive en pecado, que tiene que arrepentirse, que Dios lo tiene que cambiar, al cual amamos, recibimos, el movimiento LGTB, es un movimiento político, neomarcista, este, no está representado, solamente por homosexuales, está representado, por todo tipo de, espíritus, y mundos, que intentan, pervertir, no solo se pervierten ellos, sino que, intentan imponer, la perversión, en nuestros niños, el movimiento LGTB, es un movimiento político, que yo denuncio públicamente, que no tiene nada que ver, con un homosexual, un chico que ha tenido, alguna situación, una chica, que ha tenido alguna situación, que tiene una, lo que se llama, en psicología, disforia de género, que se siente, identificado, con tener sexo, con alguien, son cosas diferentes, son cosas diferentes. Ahora, el otro día, por ejemplo, estaba la marcha, del orgullo gay, era el día del orgullo gay, y algunos, se solidarizaban, muchos cristianos, yo vi muchos posts, de cristianos, que se solidarizaban, usaban la frase, que es una frase de ellos, el amor es amor siempre, ¿sí? Y decían, qué linda frase, porque nos encanta el romanticismo, somos súper románticos, nosotros, no tenemos identidad, claro, y ponían los corazoncitos, de todos los colores, yo, primero, amo al pecador, no apruebo el pecado, y, pero mucho menos, voy a probar, sentirse orgulloso, de vivir en pecado, una cosa es, es pecar, una cosa es pecar, todos pecamos, vos pecás, yo peco, todos pecamos, otra cosa diferente, es vivir en pecado, eso ya es, un problema, pues significa, que no hay arrepentimiento, y no querés cambiar, pero otra cosa, mucho peor, es, no solo vivir en pecado, sino sentirme orgulloso, de vivir en pecado, porque, porque si no hay, pecado grande y chico, como dicen, entonces, qué pasaría, si mañana se impone, el día, del orgullo del asesino, o el día, del orgullo del ladrón, o, vamos para abajo, el día, del orgullo del chismoso, o el día, del orgullo del mentiroso, y nosotros, felicito a todos los mentirosos, en su día, o sea, se entiende la tontería, entonces, una cosa es amar al pecador, y otra cosa, es celebrar que se sienta orgulloso de serlo, eso es lo que hay que, lo que hay que modificar, que hay que cambiar, que hay que entender, que el amor, es amor, pero no es aprobación, de ninguna manera, y es muy importante, este, este trabajo, de poder hacerlo, de poder educar, a las generaciones, que vienen detrás nuestro, para que realmente puedan entender, que estamos llamados a amar, y el amor, es también enseñar, yo amo a mi hija, y cuando hace algo mal, porque la amo, la corrijo, porque la amo, le llamo la atención, porque, cuando se presentó, el joven rico a Jesús, ¿qué puedo hacer, para heredar la vida eterna? Le dice, los mandamientos, ¿sabes? No sé si se me fue recién, porque me estaba entrando una llamada, y Jesús dice, mirándolo, y le amó, y le dijo, una cosa te falta, o sea, Jesús lo amó, y por eso le dijo, que había algo, amó, entonces, es muy importante, es muy importante, entender que el amor, es, llamar, ¿para qué voy a poner? Para no molestar, porque si no, no está para no molestar, para un poquito, Anabella, Anabella, dame un segundo, porque si no, me va a entrar toda la noche, Anabella, necesito, por favor, llames a mi papá, y le digas que no me llame más, porque estoy en un vivo, por favor, gracias, dale, llamalo ya. Saludos, Anabella. Sí, sí, hiciste y me vive llamando, debe haber tenido alguna situación, y pobre, es una persona mayor. Entonces decía, es muy importante, que nosotros entendamos, que el amor, el amor, es enseñanza, no es aceptación, sin límite, el amor no es aceptar, incondicionalmente, el amor es, enseñar, el amor es, poder decirle, a las personas, qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan cambiar. Amén. Pastor, tengo una pregunta, que veo que está relacionada, con ese tema, de Esther Rodríguez, que dice, ¿cuál es el límite, de la enseñanza, con nuestros hijos, para no cansarlos, y que de joven, se aparten, y enseñarles poco, de que jóvenes, se aparten? o sea, creo entender, ¿cuál es el límite, de nuestra enseñanza, para no cansar, nuestros hijos, a punto, que no se aburran, y digan, ¿sabes qué? No, me voy, mi mamá, mi papá, me tuvo, con la cabeza llena, con las enseñanzas, bíblicas, toda mi infancia, adolescencia, entonces me voy, ¿cuál es el límite? Eso pregunta Esther. Yo tengo tres hijos, vos conocés, no sé si a los tres, creo que conocés, especialmente conocés a Denis, que hoy está pastoreando en Varsovia, Cristian, que está como pastor de jóvenes, y es músico, es baterista, y Antonela, que es la más chica, tiene 18 años, 18 años, y todavía no está de novio, ni estuvo, evidentemente, Pásame el secreto, porque yo tengo cinco hijas, bueno, Denis se casó con su primer novio, Cristian se casó con su segunda novia, o sea, puedo hablar, desde el lado de la paternidad, sé lo que es, uno de los primeros problemas, no es el abuso de enseñanza, es la falta de enseñanza, lo que puede suceder, es que la enseñanza teórica, no está respaldada con la vida, cuando vos le decís a tu hijo, no mientas, y diez minutos después, te llaman del telecentro, para cobrarte la factura, y voy a decir, decíle que no estoy, le está dando un doble mensaje, cuando vos le decís a tu hijo, no robes, y después viene alguien, y te dice, yo te conecto a la internet gratis, así no tenés que pagar, le estás enseñando a que robes, entonces, cuando vos le decís a tu hijo, este, que tiene que obedecer las leyes, y después cruzás los semáforos en rojo, hay un doble mensaje, entonces, no es que le das una enseñanza, lo cansás con la enseñanza, lo que lo cansa a tu hijo, es la hipocresía, perdón, no estoy diciendo que a esta mujer, que es una hipocresía, por favor, estoy diciendo lo que puede suceder, es que a veces los chicos, lo que se cansan, no es de la enseñanza, si no se cansan, o de la falta de enseñanza, o de la hipocresía en la enseñanza, de decir una cosa, pero que ellos vean otra, si yo le digo a mi hijo, vos tenés que respetar a tu madre, pero dos minutos después, me escucha a mí faltarle el respeto, si él me dice, vos tenés que tratar bien, y me escucha a mí faltar, no tratar bien a la persona, ya, todo lo que nosotros enseñamos, si no vivimos, para nuestro hijo, nuestros hijos, los niños especialmente, son una máquina, de decodificar hipocresía, tienen una extraordinaria capacidad, para decodificar todo lo que sea hipócrita, todo lo que no esté realmente respaldado con los hechos, entonces, yo no creo, no creo honestamente, que un joven se vaya a apartar de la iglesia, porque el padre lo cansó con las enseñanzas, más bien, creo que se vaya a apartar de la iglesia, porque el padre o la madre, le enseñaba una cosa y vivía otra, o lo obligaba a ir a la iglesia, sin vivir una vida cristiana en la casa, eso satura a los chicos, cuando vos lo dejas vivir, como quieras, está todo el día en la semana, hace lo que quiere, no te importa nada, no te preocupas por él, no haces la tarea, no te importa cómo se viste, no te importa cómo habla, no te importa nada, 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 pero el domingo vestite bien, y vamos a la iglesia, maleducado, pero qué, no, no, vos tenés que venir a la iglesia, porque el señor te va a castigar, sino, esa hipocresía es la que cansa al chico, es decir, el chico vos todos los días tenés, desde chico, estoy hablando, no, cuando tiene 18 años ya lo perdiste, cuando tiene 16 años y querés imponerle ahí, ya estás en el horno, el flaco ya hizo su vida, pero cuando vos a los 2, 3, 4 años, tenés una vida cristiana, y en vez de leerle caperucita roja, le contás historias bíblicas, y el chico se familiariza con personajes, con historia de la Biblia, y te ve a vos, entra un día en tu pieza, y en vez de verte paviando con el celular, mirando Facebook, te ve arrodillado orando, eso marca a fuego, yo te digo, no hay posibilidad de que el chico se aparte, por lo menos no permanentemente, puede tener algún chifle, porque a todos les pasa, pero no hay posibilidad, si el chico ve una consistencia espiritual, lo va, porque es una realidad, porque no estamos hablando de una mentira, aparte el Espíritu Santo va a trabajar con su vida, así que papá, mamá, no tengas miedo de marcarle los errores, de corregirlo, de estar encima de él, pero tenés que estar permanentemente en todo, no solamente en señalarle los errores, un padre que ora por su hijo, cuando tiene que rendir examen, hermano ya tengo examen, anda a estudiar, vago, es porquería, porque anda, ora con él, bendecilo, abrazalo, sentate con él, estudia, un padre que vive de esa manera, yo te diría que no tiene posibilidades de que el hijo le salga feco, no hay posibilidades, o sea, resumiendo, lo que falla es el modelo, exacto, exacto, y la falta de integridad, tal cual, tal cual, yo escuché una historia de un japonés colombiano, Yoko Kenji, creo que se llama, que decía que estaba, cuando fue a Japón, y bueno, un día vino corriendo, y se iba a cruzar en rojo, y ve un señor, y cuando ve el señor, clava y se para ahí, porque era su papá, y lo miró, y decía, pa, vamos a cruzar, no hay auto, y su papá decía, no, pero está en rojo, pa, pero no hay auto, no hay nada, nadie nos va a ver, y el miró y dijo, ¿cómo nadie va a ver? Yo me voy a ver, yo sé que estoy haciendo mal las cosas, o sea, integridad, ¿no? Es lo que nos falta mucho, o sea, ah, bueno, está amarillo, acelero y paso, o bueno, si nadie me ve, tiro un papelito en el piso, y eso son, la suma de valores, que fallamos en dar a nuestros hijos, y después lamentamos, y decimos, Dios, ¿por qué mi hijo, no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué salió así? Salió al padre, salió a la madre, a tu familia. Claro, seguro. Sí. Quería dejarte el espacio, para que des una palabra, los chicos, mi idea no era extender tanto, para no tomarte tanto el tiempo, sé que andás muy ocupado, no hay problema, pero me gustaría escuchar una palabra, pero ahí estoy seguro, que todos que están conectados también. Vamos a compartir una palabra muy cortita, muy cortita, porque la charla fue, me parece, y la charla fue nutritiva, creo que debe haber servido, pero quiero, quiero resumir algo que, retomando, el por qué muchas veces, no, la iglesia no está, o los cristianos, no estamos, no puedo decir la iglesia, porque sería hablar de la novia del señor, y no quiero hablar de, no me quiero meter con su novia, para que no se me saque conmigo, pero los cristianos, no tenemos una actitud, como la que uno imagina, que deberíamos tener, y tiene que ver con, con lo que te decía, con eso de trascendencia, hay una palabra, una palabra, que tiene varias acepciones, yo la voy a utilizar, con una acepción, y que es la causa, una causa, algo, por lo cual luchar, que me dé, sentido de trascendencia, Jesús habla de, de, Pablo, perdón, habla de que fue llamado por la causa, del evangelio, que luchaba por la causa, del evangelio, cuando uno mira, yo estoy mirando justamente ahora, una serie, como cambié el cable, y me dieron, me dieron gratis, Flow, y un par de cosas, estoy mirando una serie, que es muy interesante, que si bien, a veces tengo que adelantarla un poco, porque tiene algunas escenas, un poquito raras, pero el contenido de la serie, es bastante interesante, se llama Homeland, este, y habla de terrorismo, y cosas, es interesante, y, y cuando uno ve, el comportamiento, de los, de los terroristas, este, yadistas, ¿no? musulmanes, uno, puede percibir, que ellos tienen algo, que a veces los cristianos, no tenemos, ese, ese fanatismo, que por supuesto, no, de ninguna manera, estoy hablando de volvernos en terroristas, ni nada, por el estilo, pero ese, ese estar dispuesto a dar la vida, sí, estar dispuesto, tiene que ver con algo, y es que ellos tienen una causa, hay algo, que es más grande que ellos, hay algo, ellos han, han, han interpretado, que ellos son parte de algo, que es mucho más grande, que ellos son parte de algo, de lo cual, ellos solo son una pequeña pieza, no son los protagonistas, no son, y el evangelio hoy, se ha diluido, de tal manera, que puso al hombre, en el centro, y lo sacó a Dios del centro, hoy hemos, hemos, hemos creado, un evangelio antropocéntrico, donde, no es cristocéntrico, el evangelio es antropocéntrico, hoy, le decimos a la persona, vos sos lo más importante, el amor de Dios por vos, Dios te recibe a vos, nosotros te vamos a cuidar a vos, y ponemos al hombre, en el centro de la historia, y hemos llamado, hemos sacado a Dios, del centro de la historia, te decía, redondeamos, redondeamos, te decía, sacamos, el evangelio, que muchos están, están predicando hoy, sacó a Dios, del centro de la escena, y puso al hombre, en el centro de la escena, se volvió un evangelio, en vez de ser, cristocéntrico, un evangelio antropocéntrico, y ese elemento, de sacar a Dios del centro, y poner al hombre, en el centro, con la mejor intención, con la que se haya hecho, no importa, no importa, con la mejor intención, con la que se haya hecho, deformó el evangelio, y entonces, el hombre, no tiene una causa, por la cual vivir, porque él es el centro, entonces, la causa es uno mismo, entonces, cuando la causa, soy yo mismo, cuando el motivo, por el cual, estoy con Dios, es para que él me bendiga, el motivo, por el cual estoy con Dios, es para que él me salve, el motivo, por el cual estoy con Dios, es para que él me ayude, el motivo, por el cual estoy con Dios, es obtener, una mejor calidad de vida, entonces, no hay una causa, por la cual vivir, ahora, cuando yo entiendo, que mi vida, está, existe, con el propósito, y la intención, de adorar a Dios, que fuimos creados, para servirle a él, que fuimos creados, para rendirnos, delante de él, y que él, es nuestra causa, entonces, el evangelio, toma una dimensión, trascendental, para nosotros, toma una dimensión, completamente diferente, y vivimos, para Dios, ya no vivimos, para nosotros, y el evangelio, cambia completamente, nuestra dimensión, entonces, que le diría, a personas, que están, en formación, que personas, que están, entrenándose, personas, que están, queriendo, este, ser distintos, que le respondería, a esos, que les cuesta, involucrarse, en una lucha, y todo, necesitamos entender, que estamos, en una causa, y es la causa, del evangelio, y que es mentira, que nosotros, somos el centro, del evangelio, el centro, del evangelio, es Cristo, el centro, del evangelio, es él, y nosotros, somos, quien, somos sus hijos, somos amados, somos aceptados, somos valorados, somos bendecidos, nadie discute eso, no estoy hablando, de que eso es una mentira, estoy diciendo, aún, que el amor de Dios, es tan extraordinario, para nosotros, como para salvarnos, el centro, el centro, de la causa, sigue siendo él, y nuestra, principal responsabilidad, es rendir, nuestra vida, en adoración a él, no solamente, cuando cantamos, una canción, sino, las 24, horas del día, los 7 días, de la semana, ese es el, el resumen, de lo que quería, este, amén, sí, eso, también hablamos siempre, de hecho, vamos a hacer algo innovador, no sé si, alguna escuela de música, haya hecho, pero siempre hablamos de eso, no, porque, cuando yo hablo con los chicos, de que, van a subir a la plataforma, van a ministrar, van a participar del Evangelio, emocional, que suba con el corazón, de que, yo no soy primero, no soy más importante, que nadie, o sea, Cristo es la figura, entonces, si yo subo a la plataforma, yo estoy representando a Cristo, no, con mi talento, y sin como, un instrumento, en las manos de él, y, cada vez que yo subo a la plataforma, yo tengo que pensar, en el sacrificio, que él hizo por nosotros, y no solo pensar, el sacrificio, que entregó su vida, que sufrió, pero, el por qué, ¿no? ¿por qué lo hizo? ¿no? Y eso, falta mucho, yo veo que falta mucho, entre los músicos, puedo decir, porque es el área, que estoy más enfocado, ese entendimiento, ¿no? Entender que, representamos a Cristo, y que, la causa no es mía, el talento, no es para mi causa, el talento, no es para lucirme, yo estudio, no para saber, y sin para tener herramientas, para que el Espíritu Santo, me use, en esa área, y, el 8 de julio, vamos a hacer una santa cena, porque siempre hablamos, del sacrificio, siempre hablamos, del sufrimiento, que Jesús tuvo que pasar, pero nunca hicimos, una representación gráfica, ¿no? o visual, palpable, de lo que Jesús representa, para nosotros, no somos iglesia, no soy pastor, no pretendemos ser iglesia, nada de eso, pero vamos a hacer, por supuesto, va a ser un pastor, que va a ministrar la santa cena, no soy yo, pero me pareció, sentí en mi corazón, de eso, sé que, por ahí me critican, y me dicen, no, pero es una escuela de música, o qué es, pero no, Dios puso en mi corazón eso, para que sea gráfico, que como usted decía, ¿no? y que me confirma, ya esa decisión, es la causa, que olvidamos, dejamos a un costado, priorizamos otras cosas, y la causa, dejamos siempre, para después, ¿no? Así que pastor, muchas gracias, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, al pastor? Un ratito, rapidito, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver si alguien escribe una pregunta, mientras tanto pastor, yo te quiero dar las gracias, por tu corazón, por tu apoyo incondicional, y por siempre estar, creo que nunca escuché un no, de parte tuya, siempre así, sí, dale, dale, y eso, eso me llama mucho la atención, para tu corazón de servicio, ¿no? Es un ejemplo, es un modelo que se tiene que seguir, y mientras, Gracias a vos por invitarme, y por darme el lugar, también para, para compartir con, con los alumnos, con las personas, siempre es un, un honor, poder hacer, hacer algo para el Señor, siempre, siempre es, es un gusto, de verdad. Amén. Te quería pedir, mientras alguien escribe alguna pregunta, si tiene, pero creo que quedó todo claro, que nos despida con una oración, ¿puede ser pastor? Claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por, este canal Señor, que nos das para comunicarnos, para comunicar tu palabra, gracias porque nos das la sabiduría, y la capacidad de utilizar sabiamente, estos recursos tecnológicos, para poder bendecir a las personas, para poder bendecir, a los que, se conectan, a los que ven, a los que escuchan, estas transmisiones, Señor, te pido que siempre, si hay errores en nosotros, que seguramente los puede haber, en lo que decimos, en nuestras palabras, que las personas puedan entenderlo claramente, que puedan, puedan tener la claridad, que es dada por tu Espíritu Santo, que puedan interpretar, que aún las palabras, que pueden sonar duras, son dichas en amor, en cuidado, en respeto, hacia cada una de las personas, Señor, te pido que bendigas, a Claudio, que bendigas el Instituto Adorar, que bendigas a cada uno, de su equipo de colaboradores, a cada uno de los docentes, a cada uno de los alumnos, Señor, en esta época difícil, Señor, de crisis económica, también, Señor, porque sabemos que la enfermedad, trae una recesión, económica y financiera, te pedimos que tú, proveas recursos, sobrenaturales, sobre la escuela, sobre el instituto, sobre los alumnos, sobre los profesores, Señor, que abras, las ventanas de los cielos, y que tu bendición, caiga, sobre cada uno de ellos, gracias, te damos, porque tu presencia, siempre está, con nosotros, Señor, bendecimos tu nombre, y te agradecemos, en el poderoso, y bendito nombre de Jesús, Amén. 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 Muchas gracias, Pastor, que Dios te bendiga mucho, es tu casa, las puertas están abiertas, para cuando quieras, siempre estará, disponible para usted. Muchas gracias. Bueno, que Dios te bendiga, Pastor. Nos vemos. que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Gracias.